De acuerdo a las políticas del programa Soberanía Alimentaria, se ha planteado ante la Gobernadora y Consejo de Gobierno un plan de trabajo el cual ha sido aprobado y que son proyectos que han sido solicitados por las comunidades que se vienen ejecutando de la siguiente manera. El día 4 de marzo se realizó un encuentro de planeación con grupos organizados con el fin de programar las actividades productivas y ambientales que se trabajarán con la visión de la comunidad indígena. Una planeación conjunta de acuerdo a la proyección del programa de soberanía con el fin de solucionar las problemáticas presentadas por la adopción de políticas y tecnologías no apropiadas y que le han hecho mucho daño al resguardo en todo sentido. Allí se capacitó a 180 personas que representan estas familias sobre política organizativa, políticas de producción, producción limpia, consumo de alimentos sanos libres de químicos y política electoral. Se establecieron proyectos en café, cítricos, fríjol, plátano porrioso y supía, caña y maíz solo por supía. Estos bajos sistemas agroforestales al interior de nuestro resguardo son cultivos con los cuales se busca recuperar los conocimientos y prácticas de nuestros mayores en la conservación de las semillas tradicionales y fijadoras de nitrógeno como es el guandul, guamos, tefrosia, fríjol, entre otras. Y en el caso de maíz también se busca recuperar, conservar la semilla, producción y el consumo del mismo en el territorio, ya que es un producto de los más importantes en la alimentación de los comuneros del resguardo, porque de este producto se hacen muchos alimentos. Se establecieron barreras vivas en piña con el fin de proteger los suelos de la erosión y pérdida de la capa vegetativa. A los beneficiarios se les apoyó enmiendas en caldo lomita y roca fosfórica para corregir la acidez y nivelar el pH, materia orgánica compostada para mejorar la calidad del suelo y realizar la siembra de árboles frutales y cítricos, colino de plátano, colinos de piña, semilla de maíz, fríjol, guandul, entre otros. Se les entregará un incentivo el cual les permitirá dedicarse por unas semanas al establecimiento de los cultivos y el mejoramiento de la parcela. Este incentivo que corresponde a los jornales empleados para el establecimiento y transporte de insumos al finalizar las actividades y liquidación del contrato. Con todos estos proyectos se benefician 65 familias de las diferentes comunidades de Riosucio y de Zupilla. Desde el programa existe una gran preocupación debido a que el programa de soberanía alimentaria es quizás uno de los más importantes de nuestra organización, ya que tiene que ver con la alimentación, salud y bienestar de los comuneros y se ha venido recortando el presupuesto año tras año. Esto no permite que se tengan los avances esperados y el cumplimiento de las metas en hectáreas cultivadas, como también en otros procesos y proyectos que son importantes para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. De igual forma, tenemos una dificultad por el poco personal que se ha asignado al programa, que no permite hacer un buen acompañamiento a los procesos y proyectos que se tienen relacionados desde el programa. A continuación, se relaciona las hectáreas establecidas en los tres últimos años que dan fe de lo ya expuesto. En el 2016, parcelas establecidas 96, área 19 hectáreas, 2017 127, 25 hectáreas, 2018 88, 17 hectáreas y el 2019 65, con 13 hectáreas. Los mercados locales trueques ferias de semillas permiten a los participantes de las familias, grupos asociados del programa de soberanía alimentaria, asumir el papel de producir, reproducir, conservar y comercializar, disminuyendo la presencia de los intermediarios que colocan precios muy elevados a los productos que compran a muy bajo precio. Organizando la producción y comercialización por medio de estos mercados agroecológicos, trueques en las comunidades y en el casco urbano se hace frente a esta realidad. Por el municipio de Zupia se realizaron dos ferias de semillas en las comunidades de Bajo Sevilla el día 6 de mayo y en Brasil el 22 de abril por el municipio de Zupia. Se realizaron tres mercados agroecológicos en la plaza de mercado los días 28 de abril, 12 de mayo y 2 de junio del presente año. Por el municipio de Riosucio se realizó el día 13 de abril un trueque regional en la plaza de la Candelaria con la participación de varias entidades y 80 productores de nuestro resguardo de origen colonial. Se realizaron dos ferias de semillas en las comunidades de Zipirra el día 31 de mayo y en Portachuelo el 10 de junio. Está pendiente un mercado por el municipio de Riosucio el día 29 de junio en la plaza de la Candelaria, una feria de semilla en la institución educativa de Quiebralomo el día 15 de julio del año 2019. Se realizaron jornadas de esterilización al interior de nuestro resguardo que ya están en ejecución cuyo objetivo es mejorar las condiciones de sanidad y bienestar de los animales en especial los caninos y felinos. Se busca también dar un apoyo a nuestros comuneros que son de bajos recursos económicos y no tienen capacidad de pagar este tipo de cirugías que son costosas de gran necesidad, muy útiles para preservar la salud pública de nuestra comunidad. Estas actividades se realizaron en la Unión Miraflores-Panesus-Zipirra, en Zupia, Guamal, Santa Cruz, Brasil, Bajo, Sevilla y San Pablo. En gestión relacionamos la entrega de alevinos con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Caldas, pendiente la entrega de 12.000 alevinos a varias familias de diferentes comunidades de Riosos y Zupia. Se envió cartas a la Gobernación de Caldas, a la Alcaldía Municipal de Zupia y Citricaldas con el fin de cofinanciar con estas instituciones para la realización de un proyecto como es el Centro de Acopio. Se ha recibido una respuesta negativa de la Gobernación y están en espera de otras instituciones. Se ha hecho la solicitud desde el año 2018 para el control de diatrea. En este año 2019, el Centro de Investigación Panelero de Zupia, para el apoyo técnico y suministro de control biológico de la diatrea y gusano cogoyero, el cultivo de la caña panelera. Se ha gestionado en articulación con Citricaldas y el Programa Soberalía Alimentaria, capacitación dirigida a los citricultores y productores en general, para ser realizada dentro del resguardo sobre manejo integrado de plagas y enfermedades y arbences en cultivos agrícolas. Se ha gestionado el apoyo en proyectos productivos, tanto agrícolas como pecuarios, para la construcción de fogones sin humo para las familias que tienen problemas respiratorios. Se han seleccionado siete familias en especies menores y 20 familias para espacios productivos, donde se les entregará en los próximos días dichos suministros.